Si me besas lento Se refiere el tiempo Te pienso Todo el día te pienso Desde que despierto Tú estás aquí Lo intento Sabes que lo intento Con cada beso acercarme a ti Quiero parar No me quise enamorar No hay vuelta atrás Si me besas lento Se detiene el tiempo Y en tus brazos Todo está bien Y sé que igual Algún día me amarás No quieras escapar Quiero parar No me quise enamorar No hay vuelta atrás